Hola a todos. Bienvenido al canal Mujer Analista. No olvides suscribirse y compartir los canales antes del video. Las noticias negras de la casa en la que naciste son tu destino, apareció un tumor en tu cerebro. La temporada que dejamos atrás es la noticia negra de la serie de televisión 8, La casa en la que naciste es tu destino, protagonizada por Demet Özdemir, quien se despide de las pantallas al hacer la final. La actriz principal Ulla Dullar, que participó en la serie de televisión You Are Born is your destiny, se vino abajo repentinamente mientras filmaba un comercial con Cemil Maz. Ulla Dullar, que empeoró durante las vacaciones que siguió, fue llevada al hospital. La triste noticia salió después de las pruebas en el hospital. Aquí está la enfermedad de Ulla Dullar y su estado de salud más reciente. Finalmente, la noticia de que la actriz Ulla Dullar, quien interpretó un papel en la serie de televisión You Are Born is your destiny, entristeció a sus fanáticos. La famosa actriz Ulla Dullar cayó enferma en la película comercial que filmó con Cemil Maz y luego se desmayó durante las vacaciones a las que fue. Durante los controles, Ulla Dullar, de 51 años, tuvo una enfermedad importante en su cerebro. Ulla Dullar cayó enferma en la película comercial que filmó con el comediante Cemil Maz recientemente. El actor, que fue llevado al hospital a toda prisa, se desmayó el día festivo al que acudió más tarde. Durante los controles en el hospital, se detectó un gran tumor en el cerebro del artista de 51 años. Al enterarse de la enfermedad de Dullar, sus compañeros de reparto Cemil Maz, Batillar Memili y sus amigos se movilizaron de inmediato. Se concertó una cita para el famoso actor del hospital universitario Yeditepe, jefe del departamento de neurocirugía Ugurture. Ulla Dullar, quien se enteró de que estará hospitalizada hoy y se espera que se opere el miércoles, hizo un comunicado sobre cómo apareció la enfermedad y su última afección. Ulla Dullar dijo, de repente no pude hablar durante el rodaje comercial. Se produjo un ataque. Pensé que no podía. Luego me fui de vacaciones, me desmayé allí. Cuando fui al médico, se encontró un gran tumor. La actriz de 51 años dijo, todos los que aprendieron se movilizaron el mismo día, inmediatamente hicieron una cita con el médico. Si tengo suerte, me operarán el miércoles. Demet Ozdemir, quien vio el baile de Ulla Dullar, quien presentó el video que grabó para el Día Mundial de la Danza, que se celebra el 29 de abril de cada año, no pudo permanecer indiferente ante este video. Demet Ozdemir, quien publicó la participación de su colega en su cuenta de redes sociales, dejó caer la nota te comeré. No bromearé en su publicación de Instagram. Ofrecemos nuestros mejores deseos al talentoso actor. ¿Quién es Ulla Dullar? Ulla Dullar nació el 26 de junio de 1970 en Sivas. Se mudó a Alemania en 1978, donde pasó parte de su infancia y juventud. En 1989, ingresó al teatro como peluquera y maquilladora. Ulla Dullar, que inició sus actividades de cine y televisión en 2000, tiene hasta hoy, participó en muchos proyectos como Daili, Supersex, Han Han, Made in Europe, Ify Wede a Cloud, Jess, Gonulselen, Zenne, Apines, Karakul, Delia, Kuzu, Son Kokusu y Facilet and Mandaukters. Por último, Ulla Dullar, que dio vida al personaje de Ulla en la película llamada El Tilerin Sabas, mide 1,60 metros, mide 90 kilos y es cancer, Ulla Dullar no está casada. La película escrita por Ulla Dullar. Empieza como un turco y termina como un alemán, 2009. Películas producidas por Ulla Dullar. Zenne, coproductor 2011. Empieza como un turco y termina como un alemán, 2009. Serie de televisión protagonizada por Ulla Dullar. La casa en la que naciste es tu destino, Sultan, 2020. The Arbast, desastre, 2019. Sin aliento, Kimetala, 2018. Son Fragrance, Muzeyen, 2017. Karakul, Emine, 2013. Nuestra tía, Safiye, 2011. Gonulselen, Kadriye, 2010. Si yo fuera una nube, Fatma Bulut, 2009. Películas protagonizadas por Ulla Dullar. Santos, 2020. La guerra de los Helti, Ulla, 2020. Animales que hablan, 2019. Clase de Ababam otra vez, 2019. Delia II, Fatma, 2018. Viento, Ezogelin, 2017. Cordero, Lutye, 2014. Delia, Fatma, 2014. Felicidad, Friseurin, 2012. Zenne, Muggan, 2011. Bienvenidos a Alemania, Gulbeyaz, 2011. Si, lo haré. Sulville, 2009. Fabricado en Europa, 2007. Hanhan, María, 2006. Supersex, jefe de línea directa, 2004. Películas para televisión protagonizadas por Ulla Dullar. Diario, Fraud, 2002. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte al canal, compartir y activar las notificaciones. Gracias por mirar, te quiero mucho, será en una imagen de despedida. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.